Pero bueno, yo no vine a hablarle de eso. Vine a decirle que el doctor Álvaro Infante quiere hacerle una donación a esta escuela. Wanda, muchacha, tienes que ayudar. Me quieren matar. Da gusto caminar así por la calle con un hombre que digan, ahí va el señor y la señora. Mira, no te me pongas guerrero, pana, ¿ok? No, tranquila, maestra, no, tranquila. Yo no quiero ser guerrero, no, tranquila. Yo que vine aquí fue a buscar mis macundales porque, bueno, dejó el pelero. Por cierto, maestra, no le dijo aquí la señora Eloína presente que ya no hay chocolate entre ella y yo, que todo se acabó. Sí, eso me estaba contando. Y por casualidad no le contó también que en un momento determinado de la vida por poco no la ahorco con una mano y luego con las dos. Muy lindo que te quedó, ¿viste? Muy caballeroso de tu parte. Es otra mujer y te denuncia. Sí, pero otra mujer que no tenga techo de cristal. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me pongo la corbatica de referi o cómo es la cosa? Tranquila, mi chino, no, no se ponga nada. Repito lo que dije al principio. Vine aquí a buscar mis macundales, que son bien pocos, por cierto. Bueno, negro, porque no sé una cosa. Te vas, la negra te prepara tus macundales y los buscas otro día que ya no esté. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, maestra? ¿Cuál es el melindre? ¿Cuál es el chiripeo? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿De broma no la matas y quiere que confíe en ti o cómo es la cosa? Oye, por cierto, ¿usted qué lo dice? Yo qué lo recuerdo, ¿no? Qué momento tan triste, ¿no? Así, Loina. Y pensar que lo iba tan chévere, ¿no? Así, mi chocolate. Mira, Uri, dice, no me vayas a dejar sola con este loco. Mira, ya está, pues. ¿Qué pasa, vale? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Qué están haciendo de su vida, vale? Disculpe, señorita Gil. Sí, sí, están amables. A lo mejor se le olvidó que estoy sentado aquí. ¿Podría usted decirme, si están amables, pues, para cuándo más o menos, una fecha aproximada, usted me podría tener esos datos que yo le pedí? Doctor Romero, ¿usted es abogado o contador? No, lo pregunto, porque es que yo no entiendo muy bien cuál es la jurungadera esa que usted tiene con los datos personales del balance personal del doctor Infante. Pues, si yo fuera un hombre maleducado, que no lo soy, le contestaría que eso no es de su incumbencia. Ahora, evidentemente, pues, lo que está a la vista no necesita anteojos. Yo soy todo un caballero y, por consiguiente, voy a hacer una concesión con su natural curiosidad fémina. Mire, Romero, usted será muy amigo del doctor Infante, pero a mí no me insulta, ¿sabe? Fémina, feminae, sí, sí. Primera declinación en latín, mujer, señorita. Bueno, tampoco me tiene que cambiar de tema, ¿no? Hágame el favor y me explica, entonces, cuál es la jurungadera esa que usted tiene con las cositas del doctor Infante, porque todavía no me lo ha explicado. El doctor Infante quiere hacer una donación. Ah, bueno, entonces quiere donar un dinero a las Cuerdas Jóvenes de Venezuela, es evidente... Déjeme el celular, por favor. No, no, la tono. Es evidente que quiere hacer una donación a las Cuerdas Jóvenes de Venezuela. Y resulta que en ese asuntico siempre he sido yo la que se ha ocupado de eso, ¿eh? No, 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 no. Pero en esta oportunidad no es así. ¿Ah, no? No. ¿Sabe por qué? No lo sabe, yo se lo voy a decir. Pues porque él quiere donar una escuela. ¿Cómo que qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Pero qué es eso, mi China? Pero bueno, ¿en qué planeta está usted? ¿Ah? ¿Por qué tú haces esa pregunta en plural? ¿Quién es la que enrubó hacia Margarita con su jefe? ¿Quién es la que piensa que qué bueno sería dejarse ver en la calle con un hombre que la represente? Bueno, a lo mejor tú tienes razón, negro. Yo no soy quien. Pero prométeme que no va a haber violencia, ¿sí? Yo se lo prometo, mi China, ¿y sabe por qué? Porque yo a esa negra la amo. Yo lo sé. Y por eso me voy tranquila. Expresen, se van, le hablen sus cosas. ¿Sí? Esa es. Bueno, despídeme, papá. La despido. Pero bueno, el doctor Infante se quiere arruinar. No se contenta primero con el divorcio y de salir desnudo de todo ese asunto. Sino que ahora quiere esto. Romerito, por favor. Doctor, doctor Romero. Doctor Romero, por favor. Sí. Usted que es tan amigo del doctor Infante, ¿por qué no lo hace declinar de esta idea? Por favor, esto es una locura. Él está descocado, por amor de Dios. Señorita Gil, yo no acostumbro a meterme en los asuntos de mis amigos. Yo los respeto. Eso es algo que le aconsejo a usted también. Es algo que usted también debe hacer, ¿sí? Y, por favor, es bueno que los papelitos me los tenga pronto, pues. Lo más rápido posible, ¿sí? Yo no soy una máquina. Yo soy un ser humano. Se los tengo cuando pueda. Pues, este, es bueno que se apriete las tuercas. Un lavado y engrase, general. Pues, para que, usted sabe, ¿no? Se mueva más rápido y agilice, pues. Todo lo que es eso. Porque usted conoce a Álvaro. Y Álvaro es un hombre muy terco. Y, entre comillas, está enamorado. Y quiere regalar una escuela. Y es bueno que se mantenga a un lado, porque si no, el doctor Álvaro la va a atropellar. Mire, Romerito, yo soy más peligrosa de lo que parezco, ¿sabe? Y yo, la verdad, no entiendo por qué el doctor Infante quiere últimamente convertirse en filatélico. No entiendo su risa. Perdón. ¿En fila qué? En filatélico. No, 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 no. Filántropo. Filántropo. Y le voy a dar otro consejo. Hay escuelitas de noche que enseñan latín. Claro, eso sirve para mejorar el castellano. Porque, por usted, Cervantes, se está revolviendo en la tumba. ¿Quién será ese Cervantes? Tengo que encontrar una salida. No puedo quedarme aquí esperando que esa loca me rompa el cuello, me envenene cuando le provoque. Tengo que defenderme, protegerme de algún modo. Pero, ¿cómo? Amarrada a esa silla sin poder hablar ni pedir auxilio. Más que lo pienso, no encuentro otra salida. No me dejaré matar. No puedo dejarme matar. ¿Usted de verdad se va? ¿Ane? ¿Cuál es la letra, chica? No te oigo. ¿Qué pasa? Que si usted se va, de verdad. Yo te lo dije. Te lo dije clarito. Si usted se va, nega, esto se acaba. ¿Te lo dije o no? No hay más chocolate, chica. Algo más, vale. Tú le pusiste fecha de vencimiento a esto. Fuiste tú. Tú, cuando me llegaste el otro día a Zarataca, de aquel almuerzo de trabajo, ¿te acuerdas? Cuando en el barrio te pillé en el carro que le di al vidrio y así, ¿te acuerdas? Porque tú te entusiasmaste con la chayota esa bestia de flu. ¿Cuál es? Esto es para el libro de récord, lo que me está pasando a mí. Porque yo me di cuenta. Yo vi venir esto, mansito. Yo lo vi venir. Y de lo único que me arrepiento es que no hay lo dejado caer por ese tercer piso. ¿Qué tercer piso, negro? Hombre, que te lo cuente él. Pregúntale. Dale letra. Pregúntale. Pero, pero, negro, pero ¿para dónde se va? Por Dios, ¿qué es eso? Para donde sea. ¿Cuál es? Como vaya viniendo, voy viendo. Porque así es mi vida. ¡Venga, Omar! ¡Venga, Omar, negro, mira! Bueno, muchachos, ¿preparados? Vamos a comenzar, pues. Un, dos, un, dos, tres, y... No, 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 no. No estás en clave, Wanda. ¿Qué pasa? Disculpe. Estaba en otra parte. Vamos de nuevo, ¿sí? Ok, de nuevo. Un, dos, un, dos, tres, y... Están violando la ordenanza contra la ley. Contra el rey, ¿ok? Esto es ilegal. Te calles, chica. ¿Tú eres sorda? Claro, cuando ustedes andan limpios hasta respirar es ilegal. Esto es un permiso de la alcaldía para que los muchachos puedan continuar con sus ensayos. Lo que pasa, muchachos, es que cuando falta como cinco días para la quincena, estos señores andan ladrando. Entonces cualquier cosa es buena para que a ellos les parezca ilegal. El jueguito consiste en que luego los amenazan con llevárselos para el módulo, a menos que ustedes tengan lo que ellos llaman alguito para el café. Y a eso lo llaman matraquear o cobrar peaje, pero con el uniforme. Pa' afuera, vamos. Pa' afuera, rapidito. Vamos, vamos, tú también. Te lo dan acá, bichito, que tú no... El paícito está bien, vamos. Vamos, vamos. Vamos a continuar con los ensayos. Gracias. ¿Y a ti qué es lo que te pasa? ¿Es por lo de los policías? No, Ale, esto ya es costumbre. ¿Y entonces? Trina, tenemos que hablar. Vamos afuera. Trina, hay algo que me tiene preocupada. ¿Y qué será? Dímelo con confianza. La señora Magdalena, la esposa de juez Infante, me dijo en el ensayo del cuarteto que la querían matar. ¿Qué? Ojalá que no se me haya olvidado ningún nombre. No. Quiero que en esta función de gala de las cuerdas jóvenes estén presentes todos mis amigos. Ay, Ana Julia, que se le va a olvidar nada. Si usted tiene una memoria privilegiada, me consta. Mire, si usted quiere, yo me puedo ocupar de los arreglos florales, de los pasapalos, digo, para ayudarla. No, no, se lo agradezco, Elisa. Pero quiero que la selección del bife corra por mi cuenta. ¿Del qué? No importa. Pásame otro sobre. Ajá. Familia Mendoza. Ajá. Ay, ¿verdad que esos muchachos de las cuerdas jóvenes son una nota, ¿no? Sí. Pero Wanda me tiene preocupada. ¿Y eso por qué? No sé, Elisa. Pasó algo raro. Algo increíble. ¿Raro cómo? ¿Raro por qué? Bueno, Wanda debe estar un poco loca. Fíjate que me dijo que mi hermana, mi pobre hermana que de casualidad respira, le habló. Ay, Ana Julio, te me va a perdonar, ¿no? Pero la señora Magdalena, bueno, Dios la ampare, la favorezca, está más muda que una mata. Ay, perdón. Disculpe. Sí, pero lo más insólito no es eso. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que todo es tan absurdo que creo que mejor es que ni se lo cuente. Ah, no, no me va a dejar con el cine por la mitad, me lo cuenta todito, por favor. Bueno, Wanda no solo afirma que mi hermana le habló, sino asegura que lo hizo para pedirle ayuda. ¿Ayuda? ¿Cómo ayuda? ¿Por qué dices que la quieren matar? Según Wanda, la vida de Magdalena está en peligro. Ese velito y esa corbatica, no te dejan pensar, ¿oíste? No, sí, pero... Porque el hombre no solo vive de comida. Sí, y óyeme lo que te voy a decir, mijito. Tú, se sientas, oigues una lechura, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa. Si es así, déjale este puesto a otro que de verdad quiere trabajar y que sea un buen servidor público. No, no, no voy a ir para ninguna parte, no voy a ir. No, no, no voy a ir. No, no voy a ir. Es que es, voy a ir. Cállese, ni su ollita, si no lo vamos a tener que sacar con la fuerza. Pero, tío, usted es el colmo, usted es el colmo lo que nos están haciendo. Óyeme, tú vas a llegar a viejo y en esta vida se paga todo, ¿viste? Sí, señor, y además usted me suelta, ¿sabe? ¿Sabe por qué le voy a decir? Porque yo soy caminada antes de que usted la hiciera. Volveré y seré millones. Permiso, doctor. Mire, Erlinda fue y compró unos duraznos que mejor no podían estar. Y yo le preparé un vaso de jugo para que usted se dé gusto. Porque yo sé que a usted le fascinan los duraznos. Usted siempre es tan consentidora. ¡Qué rico! Cuando niño, las tortas y los helados de parchita. Y mejor que esto no puede estar nada. Ay, doctor, es que a mí me fascinaba ver esa cara de felicidad que usted ponía cuando yo le hacía esos regalos. Ahora lo miro y extraño esa cara de felicidad, de contento, de sorpresa, de felicidad de mi Alvarito. Lo que pasa es que crecemos y cambiamos. Pero momentos de felicidad siempre hay. Y usted está viviendo ahora uno de esos, ¿verdad, doctor? Bueno, no me ve así, doctor. Que eso me hace bien verlo contento. Es bueno para mi corazón. Sí. Me gusta como me siento. Porque es algo bonito, sabroso. Que no quiero que se acabe. Que sea eterno. Entonces, ¿quiere decir que eso es serio? Que tiene futuro. Entonces, ¿cuento contigo, Elisa? Sí, Ana Julia. Usted sabe que usted siempre cuenta conmigo. Nunca la ha dejado mal. Eso espero. Bueno, cualquier cosa, me llama. Sí. Seguro. Hasta luego. Hasta luego, Ana Julia. María Eugenia, tráigame la ficha de las Cuerdas Jóvenes de Venezuela, por favor. Sí, de una tal Wanda, no sé qué. Sí, es un poco eso de lo que usted se imagina. Yo quisiera, yo quisiera vivir un noviazgo. De verdad, y que Eva Marina me acompañara a todos lados. Y que la gente nos vea juntos. De verdad. Y diga, ¿viste esa pareja que va ahí? Qué bonitos están. Bueno, por cierto, a mí me invitaron a una gala que yo quiero llevarla a ella. Pero tengo un problema que no, realmente no he podido solventar. ¿Cuál es? A lo mejor yo puedo ayudarlo. Arcadia. Lo que pasa es que yo quiero hacerle un regalo. Sí, comprarle un traje, un vestido que esté apropiado. Pero yo no sé si ella se va a sentir ofendida. Porque tú sabes que yo soy torpe en todas esas cosas. Bueno. Entonces, no se limite a regalarle un traje solamente. Obséquale algo que además de bello... Ajá. ...y apropiado sea algo de... ...de valor sentimental para usted. Eso la va a hacer sentirse muy halagada. ¿Sí? A ver, ¿cómo que tú tienes alguna idea? Mire, doctor. Su madre dejó unos trajes hermosísimos... ...que todavía parece como si estuvieran recién hechos. Una alforcita allá, una correccioncita aquí. Usted elija el traje, yo hago el resto. ¿Qué pasa? ¿No te parece que pueda parecer yo así como medio... ...medio cursi? Bueno, doctor. Eso depende de lo que diga la tarjeta... ...que acompañe a ese obsequio. Usted escribiendo... ...sabe defenderse. Gracias por el juguito. Permiso. Aquí tiene la ficha que me pidió, señorita Gil. Sí, ya va, no se retire. Ok, María Eugenia, hágame el favor... ...y me llama a esta niña Wanda Natera... ...y me la pasa por el directo. Bien. Lo más rápido posible. Oh, no, no, no. Deme que yo la llamo. Puede retirarse. Llévese la carpeta... ...y me deja sola un ratico. Wanda Natera. Parece el nombre de una vendedora de... ¿Aló? Buena, sí. Por favor, Wanda Natera. ¿No vive ahí? Ah, ¿quién es? ¿Una vecina? Ah, ¿cómo está? ¿Le podría dejar un recadito con usted? Ah, bueno, mire, por favor, si es tan amable... ...dígale que se acaba de ganar una beca de un organismo autónomo... ...y que estamos muy complacidos en poder otorgársela. Sí, sí. Mañana tempranito, en la Plaza Altamira, es la cita. Ah, bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Wanda Natera. Wanda Natera. Está en su casa. Gracias, gracias. ¿Es verdad? Ay, lo siento. Como les dije, esto lo envía el doctor Infante. ¿Y para nosotras? No exactamente, pero... Pero, Débora, por favor, si el detalle lo envía el doctor Infante, ¿para quién puede ser? El detalle, como tú le dices, es un poco estrambótico. Bello, bellísimo. Buenas. Buenas, mi amor. Leopoldo, ¿usted por aquí? Sí, mi vida vino a traerte un obsequio del doctor. Ay, no seas tan salamera, mija. Mira, y trae una nota. La nota es para ella, no para ti. Toma, mija. Era de mamá su favorito y también el mío. La ocasión es oportuna. Si no es excesivo, puedes lucirlo para mí, Álvaro. Ay, qué fino. Qué romántico. Ese sí es un verdadero caballero. El doctor Infante es un hombre muy cultivado, muy leído. Ay, mi señor, ábrelo, mi amor, a ver qué mandó. ¿Qué? Pero, eso es una belleza. Qué hermoso. Pero eso de regalar un vestido, no es como tomarse demasiada confianza. Ay, tía, es hermoso. Qué hermoso. Ay, chica, a mí no me parece. Bueno, era de su mamá. A mí me parece un detalle bonito. Claro, claro. Lo que él quiere es agasajarla, rendirle un homenaje. ¿Me explico? Mijo, ¿usted está esperando una propina o qué? No, 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 no. Disculpe. Con su permiso. Adiós, Leopoldo. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Mi amor. ¿Ah? Finísimo, finísimo. Yo sé mucho de eso. No, mírame, sí. Quiero decir que lo tuyo con ese señor es en serio, serio. Pero lo mejor sí, tía. Lo mejor termina siendo así como ustedes quieren. Por apellido de casada y casa propia. Tres carrecitos corriendo por toda la casa. Perro, guardián y todo y todo. A lo mejor, sí. No lo tocó ni probos siquiera. Ajá. Me afrentó la comida, don Chepi. Se lo tomaré en cuenta. ¿Café? No he debido aceptar tu invitación. No ando... muy sociable, que digamos. No, hombre, si yo te invité saliendo por lo que está pasando. ¿Y bien? Pues uno nace y crece. Y se hace de una musculatura. Y se impone y prevalece. Y se multiplica. Y muere. Eso es todo. Lo sabemos desde siempre. Pero igual nos sorprende cuando pasa. Chepi, ¿qué te puedo decir? Era joven, no merecía. Eso es lo curioso que hallo en mí. Mi hijo no me enorgullecía, Lucha. Tampoco me avergonzaba. Era... Era... Era como... Como una secarición... de lo que soy... y de lo que he hecho conmigo. No, chico, no hables así de tu hijo. Era drogadicto y desadaptado. Había cruzado hasta el tercer semestre... de por lo menos cinco carreras... sin terminar ninguna. Asesinó a esa niña... caprichosamente. Y muy probablemente bajo influencia de la droga. Compré jueces y carceleros. Iba a salir a libertad. Un resentido social. Un fanático de la justicia por propia mano... o un sicario a sueldo de mis enemigos... lo asesinó. Cabía esperar... más... tratándose de mi hijo. Escoces, Luchita. ¿Me das una línea de escocha? Cualquiera diría... que mi hijo era un fracaso. Pero no era un fracaso. Era una secreción... de Chepe Orellana... de Chepe Orellana... imagen... semejanza. ¿Entonces? ¿Tú piensas casarte con ese señor, Uribe? Bueno, tía... ¿Queremos estar juntos? Claro. Bueno, para todo el mundo es importante tener una familia, ¿no? ¿Cómo me queda? Sublime. Simplemente sublime, mi amor. Aunque yo lo veo un poquitico largo, pero no te preocupes. Yo te lo arreglo. Dime una cosa. ¿El doctor es soltero, viudo o divorciado? Eh... ni viudo ni divorciado, tía. Mira, no, mejor no le suba. No, porque tampoco voy a ir en minifalda. Ah, eso sí es verdad. Bueno. Después vamos a seguir conversando sobre ese asunto, ¿ok? Vámonos, Emiliana. El abogado nos está esperando. ¿Abogado? ¿Y qué abogado es ese, va a dar a usted? Uno, mi amor, que vamos a contratar para ver si podemos cobrar el bendito retroactivo. Es que a mí me pagan esos reales. O dejo de llamarme. Débora Briseño, viuda de Petit. Vamos. Gracias, mi herida. Con permiso. Bien pueda. Mira, este, la beneficiaria del documento es Magdalena, ¿no? Dale, aquí está. Bueno, perdón, los niños también, claro. Es mi firma. Ya lo sé. Ven acá, Vale, no vas a leerlo. No, porque te ofendería leyéndolo. ¿Qué pasó con la donación? Bueno, mira, esa muchacha no se lo tomó del todo bien. ¿Qué le pasó? ¿No le gustó? No. Bueno, no, no... ¿Cómo te digo? Ella no dijo nada. No, no, no es explícito, ¿no? Ella es una mujer voluntariosa, pues, con mucha calle, por decirlo menos. Ahora, yo pienso que... Ella se lo tomó, chico, como un... Como un soborno galante. No le gustó. Debí pensarlo. Sí, es que, Álvaro, Vale, ¿sabes cuál es el problema? Ustedes son los tipos con real, chico. Y yo me hago cargo de que tú, dicen por ahí que eres más apellido que centavo, tienen la tendencia a sobornar los afectos desprendidamente, chico. Claro. Y yo entiendo. Esa es otra forma de vanidad, como para que digan... Ay, qué tipo de chéveres, infantes. Mira, Gordochov, has debido decírmelo antes que yo te encomendaré la donación. Bueno, lo que pasa es que mi herejía consiste en ver al prójimo despeñarse al gusto. Mira, y viéndola bien de cerca, qué bella es Eva Marina, ¿verdad? Cuidado bien, Álvaro, me sale más cursi que un concurso de recitadores. Bueno, las viejitas iban muriendo cuando lo vieron. Es que deben haber soñado toda la vida con ponerse una cosa así. Y es que es bello. ¡Uy! Es lindísimo. Tiene además una línea como clásica, que no pasa. Es bello. Sí. Es una rara belleza, dulzura y serenidad. Y la voz, la voz ronquita, alabastro crema, su piel. Oye, vale. Pero, tranquilo, doctor Infante. Yo sé que es un bibelón, esa maestra. Y que, Magui, es una respiración y un latido. Pero con calma, ¿eh? Mira, que tú siempre que recoge el anzuelo, chico, no sé por qué te traes pegado un problema, vale. Tu fatalidad. Dígame eso. Guardar una cosa así, para que después me la ponga yo. Pero, ¿y este Álvaro como que cree que yo estoy en la indigencia más grande? Que no tengo nada para ponerme para la recepción esa. Bueno, la verdad es que no tengo nada para ponerme en la recepción esa. La pegó. Ay, la verdad es que es precioso. Una buena planchada. Un tipo distinto ese Álvaro, verdad de Dios. Yo contigo quiero merecer, crecer, escoger. Amor. Un vaso de avena. Y uno de guarapo con papelón. Doscientos vasos. ¿Qué? Ni que me lo hubieras dado con canciones. Ay, mi hijo, deja la habladera. De todas maneras me tienes que pagar. Además, a mí el pesco no me lo regalan, lo tengo que comprar, tengo que ganar algo. Ok, mijito. Chao. Ay, mi amor, vacaciones en La Guaira. ¿Qué pasa, amiga? Te vengo a visitar y me lanzas ese traje. Ajá, mi amor. ¿Y qué quieres tú, pues? Mira, estás oyendo. Estás oyendo, Lala. Y qué visita. Mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vas, Lala? Te sigue chupando al dedo a mí, ¿eh? Pero para mí. Ay, mi amor, ¿otra falda rota o me equivoco? No, pero bueno. Ah, pero bueno. Esa es una buena. Me estaba atacando desde que llegué. Ay, mi amor. Dime una cosa. ¿Cómo está Eloyina? Bueno. ¿Te peleaste otra vez? Bueno, digamos que estamos en el Lucky 7 americano. Vamos a comerciales, pero que ya regresamos. Ay, mi amor. Y mientras tanto, un plato más en la mesa de mi casa. ¿O no? Bueno, mi vieja, si no es mucha molestia. Además, a mí me gustaría también parlamentar urda con el viejo Calixto. Ay, mi amor. Yo creo que ese entrenning va pa' largo. Digamos que como vaya viniendo, vamos viendo. Ay, no, mi amor. Mira, tú tranquilo, que Calixto estará feliz cuando te vea. Porque ese, cada vez que lo hace, le crecen las piernas. No te puede ver porque enseguida empiezan esas ricas a crecer. Pero la verdad es que no, no hay mucha molestia. Ay, no, mi amor. No hay problema, no hay problema. No hay problema. No hay problema, mi hijo. Tú con casa y comida sin recargo adicional. Muchas gracias. Te prometo que no me voy a que ha sido un pequeño tiempo. No, 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 tú tranquilo. Que como vaya viniendo, estamos viendo. Ay, no, no hay problema. Bueno, ahí está. Eso parece bueno. Sí, genial. Ah, Elizabeth has a beautiful complexion and an unforgettable smile. Will you tell her that? Yeah. Oh, mi amigo dice que tú tienes una piada muy hermosa y una sonrisa inolvidable. Creo que ha sensibilizado al privatizador. Dígale que muchas gracias, que es muy gentil y caballero. Joe Hart, you are a very nice man, a gentleman. Oh, sí. Dígale que hay cosas que no necesitan traducirse, que después de estos tragos, pida otro. Las perspectivas de contar con el capital extranjero están aumentando desde que ustedes dos se conocieron. ¡Ay! Yo creo que solo trago porque ahora te tienen que ir. Qué lástima que tu amiga Rosaura no nos haya querido ayudar a privatizar a estos proveedores de capitales. Bueno, es que ella es mi amiga, pero él me queda. Me gusta mucho. Creen en aviones que vuelan para atrás. ¿Quiere que traduzca eso también? Dora. Mejor enséñame decir, me gustas mucho. Oh, she says, I like too much you. I like too much. I like too much. Oh, I like her too. Oh, how do you say that in Spanish? Oh, me gustas mucho. Mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. 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 Me gustas mucho. Ok. La flor del día se marchita, señores. Y ni una sola mujer desamparada ha venido a pedirnos consejo y luz. vamos.. Declinamos. Declinamos, señores. Teddy, Omar, bienvenido. Conseguiste a tu rubia. ведero. ¡Chamba, por fin! ¿Sí? Sí, señor. Ajá, echa para afuera. ¿Y eso? ¿Dónde vas a pasar, Coleto? Porque ese es el único trabajo decente en este país. Ah, pues. Mira, Rosaura, es arte, ¿ok? Arte. De hoy en adelante están hablando con el nuevo retratista artístico del hipódromo. ¿Del hipódromo? Sí. Ah, o sea que le vas a tomar fotos los cabellos de carrera. No, 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 don Chucho, déjame explicarle. Ajá. Resulta que un pana mío, ¿verdad? El papá trabaja en el hipódromo. Ajá. Y me lo consiguió en el metro. Y me dice, bueno, Jacobito, ¿qué estás haciendo? ¿Estás con la pintura? Claro. Vete para el hipódromo que están necesitando, un pintor, un hombre que haga retrato. Pero ¿y por qué en el hipódromo? Bueno, mi amor, no importa al dónde. Si ahorita viene el diablo y me dice que le haga un retrato bajo a la Paila Cinco, porque artista es artista. Ajá. No te estarán vacilando, Jacobo. Mira, mi vida, venga, vagán. Yo lo voy a explicar. Rembrandt, Goya, Velázquez, Esa gente son grandes retratistas. Y ellos no le iban a decir, no, mire, este, yo le voy a hacer retrato en mi casa, ¿ves? Para que mi mujercita, este, chico, no vea que me están vacilando. Por favor, Rosaura. Pero bueno. No, préstenme esas caras para ir a un velorio. Chico, por fin consigo un trabajo que va de acuerdo con mi desarrollo personal. ¿Tú sabes lo que pasa, Jacobo? Yo hoy también estaba brincando en una sola pata. Conseguí el mejor trabajo del mundo. ¿Cómo lo pagaban? Muy bien. El mejor nombre. Desarrollo personal. ¿Qué pasó, Rosaura? Y no lo agarraste. Pero bueno, Rosaurita, ¿qué es lo que está pasando contigo, chica? ¿Sabes lo que está pasando conmigo? Pero, dale gracias a Dios que no lo agarré. Ese trabajo era de prostitución. Ajá, aprende. Trata el nombre. Desarrollo personal. Se divorcia, chica. Después de tanto tiempo separado de la mujer, a estas alturas decide divorciarse. ¿Y no era que él no quería compartir lo suyo con la hipocondriaca? Pues cambió de parecer. Es que está mal, está mal. Desde que le mataron al hijo de otra persona. No es para menos. Ajá. Para Chepa, eso es como un revés en el score. Uno de los pocos fracasos que se ha notado en la vida. Y a ti, como que no te viene nada mal ese divorcio, ¿no? Él se ve que está muy interesado en ti. Sí, si supieras que me suena a posibilidad, Esther. Con Chepa se me abrirían las puertas a otra... A otra vida, a otro mundo. A la vida que yo siempre he querido. Con... Con compañía, con representación. Con poder lucha. Con poder. Para llegar bien lejos, Esther. Donde tú ni nadie se puede imaginar. La conciencia es como un vaso. Si no está limpio el vaso, resultará sucio todo lo que se echa en él. Horacio. La conciencia es como un vaso. Gracias por ver el video